Vamos a ir a conocer a don Carlos, él es un vecino de... Bueno, ya vamos a ir a conocer en qué zona específicamente, pero tienen mucho que agradecerle por toda la trayectoria que hizo los vecinos de Upala, de los chiles, todo este sector norte de nuestro país, porque parte de su trabajo implicó un gran cambio para todos ellos. Sí, es que básicamente él desafió a la muerte durante muchísimo tiempo, pero hoy él hizo un cambio en su estilo de vida, y sí, es un trabajo que beneficia a muchísimas personas y que muchas personas de la comunidad agradecen de alguna manera. Él es un zapador y si usted, al igual que yo, quiere conocer un poco más al respecto, abra bien los ojos, abra bien los sentidos y conozcamos la historia de Carlos. Desde 1979 hasta 1990, la Revolución Popular Sandinista causó muerte, destrucción y guerra en Nicaragua. Las consecuencias también se vivieron en la frontera norte de nuestro país. El sector de tablillas de los chiles se convirtió en un sector minado por la guerrilla del país vecino. Por eso, en 1995, cinco oficiales de la Fuerza Pública inician la preparación en el curso de zapadores. Carlos Castro fue uno de ellos. Cuatro meses y medio, tarda la capacitación. El flagelo, que nosotros lo vivimos, no de parte nuestra, sino, como tienen conocimiento, eso fue una guerrilla que no, Costa Rica no tenía absolutamente nada que ver. Ese flagelo se dio, que pusieron minas para proteger campos, campamentos de la contra, y entonces se dio eso y ahí quedaron las minas. Entonces, uno se siente muy satisfecho haber participado en ese trabajo tan, tan, o sea, delicado como es, porque son, es trabajo con explosivos. Está que el temor sí existe, pero en eso íbamos tan preparados en ese curso, en esos cuatro meses y medio que duramos en la preparación, íbamos tan preparados mentalmente, uno va a lo que va y pase lo que pase, pero uno va muy bien preparado, entonces sabe lo que va haciendo el trabajo. Digamos que era, en mi caso, que fui detectorista. El 21 de julio de 1996, inicia el proceso de desminado en nuestro país. Mi mamá siempre estaba preocupada, este, nosotros estábamos pequeños y obviamente dentro de nuestra inocencia, no nos acordamos mucho del temor, o sea, no era tan temeroso para nosotros, pero sí, para ella sí, porque ella era la que se tenía que quedar sola. Igual, este, básicamente, en todo el trayecto, el trabajo de mi papá, siempre hemos pasado muchísimas desde pequeñitos, muchísimas fechas especiales sin él, sin tener que compartir con él, porque obviamente él no podía estar presente. Yo sabía que era policía y que andaban corriendo muchos riesgos y todo eso, pero sí, ya cuando él nos explicó, él nos explicaba más o menos, bueno, cuando él se iba, muchas veces trajo explosivos de los que, bueno, de lo que andaba, del trabajo en lo que andaban haciendo, y ya fuimos teniendo noción de cuán peligro andaba corriendo él. Ahora, Carlos tiene 36 años de experiencia como policía. Aquí en la ceiba de Acosta, se relaja con la agricultura. Carlos pertenece a la unidad de interacción policial y sus funciones han cambiado. Sí se han realizado trabajos coordinados por una fiscalía, por la fiscalía de diversos puntos del país, digamos, en el caso, ahí por medio del OIJ, que son los investigadores, nos han llamado a colaborar en búsqueda de evidencia y hemos localizado ojivas, casquillos, desde una cosa tan pequeña como las armas mismas, que las hemos localizado en algún delito que se ha usado de alguna forma. Un trabajo de mucho peligro, lleno de recuerdos, una experiencia única para 30 costarricenses en la frontera norte de nuestro país. Don Carlos, estamos con la boca abierta. La verdad, usted es un hombre muy trabajador, pero sobre todo con nervios de acero. Yo acabo de aprender que es un zapador, que por cierto, ese nombre de zapador se origina por una pala de metal, que ellos utilizan precisamente cuando están trabajando para detectar dónde están los desechos de guerra o las minas, qué sé yo. Entonces, el nombre de zapador viene por esta pala que ellos utilizan, pero sí es un trabajo bastante peligroso, en donde tienen que ser muy, muy estratégicos, andar con los pies muy bien puestos sobre la tierra y con muchísimo cuidado, porque un mal paso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, literalmente. Cualquier descuido pudo haber hecho que estos 37 policías, incluido don Carlos, contaran otra historia. Y ahora más bien lo que nos enorgullece es decir que lograron desactivar más de 300 bombas, que lograron además recoger más de 4 mil, 4 mil kilos eran. 4 mil desechos de guerra. 4 mil tipos de desechos que quedan ahí de esta época tan violencia, de violencia. Y yo creo que una de las cosas que me encanta, además de esta historia, don Carlos, es que nos ayuda a recordar el valor de vivir en Costa Rica, en un lugar de paz. Yo creo que ya somos muchos de una generación que se nos olvida el conflicto que existió en Centroamérica, que llegó a amenazar a nuestro país, que teníamos la guerra literalmente aquí al lado, cruzando el río San Juan, se metía un poquitito. Y que, bueno, personas como don Carlos nos ayudaron a limpiar todo ese, ¿qué podríamos decir? Esos malos recuerdos que al final quedan de la guerra. Así que gracias por poner incluso en riesgo su vida para salvar la vida de muchos otros vecinos de esta zona del norte de nuestro país. Qué gran labor y el reconocimiento. Por supuesto, un gran orgullo sentimos por usted, don Carlos, y por todos esos policías.